La delegada de la oficina del registro público de la propiedad y del comercio, Heidi Angulo, manifestó que las asociaciones civiles que se supone son creadas para ayudar a la población, no deben de estarse beneficiando de los recursos que logran obtener del gobierno y de empresarios de la localidad y que deben respetar las normas que firman cuando realizan su registro público. Y hay otra cuestión de sociedades que viene siendo las sociedades civiles y las asociaciones civiles que vienen siendo las que no tienen ningún fin de lucro, sino un fin común, ya sea para ayudar a la sociedad o para ellos mismos que hayan designado algún tipo de fin que decidan trabajar. Crean, a la hora de crear la asociación civil establecen unos estatutos en el cual determinan cuál va a ser sus puntos de los cuales van a ir trabajando. En base a eso ellos supongo que meten proyectos para agarrar aportaciones. Esa viene siendo la forma en que ellos trabajan. Si los hacen o no, ellos tienen establecido que cada determinado tiempo tienen que rendir informes, ya sea a su administrador, a su presidente, para ver cómo han destinado ese dinero o las aportaciones que se han hecho respecto a su asociación. Sí, pero yo creo que si hay asociaciones que se hayan constituido y no se presentaron acá en el registro, no pueden adquirir ningún tipo de prestación o de aportación que le dé cualquier entidad o cualquier empresa. Porque lo que primero les piden es que tenga, que esté registrada aquí, porque es lo que le da la certeza jurídica. O que están utilizando las aportaciones que le da la gente, ya sea el gobierno o el ayuntamiento. En otra información relacionada con el registro público de comercios, la delegada dijo que las rentadoras y los tour operadores son los negocios con mayor registro en Cozumel, lo que indica que estos giros son los más saturados en el municipio. Mi responsabilidad limitada y se enfocan más a comercio, ya sea de renta, rentadoras y uno se compra y venta, los de tours igual son los que más se presentan, ese tipo de giro de comercio es el que se presenta más en la isla. Sí, yo pienso que sí, que es más el tipo de sociedad que se maneja aquí. Más bien, no viene siendo el comercio, sino que las sociedades lo hacen para ir como que dividiendo los negocios, irle dando forma a la situación que tiene cada quien en sus empresas, para que no sea mucha la cuestión de la carga económica por los impuestos, la forma en que lo manejan. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.